¿Qué pasa petardos? Soy Pirati y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy os traigo Outlast. Sé que no es un juego nuevo, pero he estado de oferta en la Store y dicho, joder, no lo jugué en su día. Sé que lo dieron gratis en su día con la Play, pero en ese momento creo que aún no tenía la PS4 y por lo tanto no tengo este juego gratuito. Y siguiendo la temática de miedo, ya que ayer os traje Silent Hill, la demo, la EPT, pues he decidido cogérmelo porque he estado de oferta. Creo que costaba 6 pavos el juego, así que tiene muy buenas críticas, así que qué cojones, voy a probarlo. Además tenía un suscriptor bastante interesado en que seguía trayendo videos de miedo. Un saludo a Kira. Y nada, vamos al lío. Pretendo traeros capítulos de aproximadamente media hora, 35 minutos, no quiero que sean más largos, para que vosotros no os aburráis y para que yo no tenga que editar en exceso, por así decirlo. Y en consecuencia, puedas traer videos todos los días hasta que me pase este juego. Vamos a la dificultad normal. Outlast contiene... Outlast contiene violencia intensa y sangre. Eres Miller Obsur, un ambicioso periodista de investigación que está a punto de conocer el infierno en la Tierra. Siempre deseoso de ahondar en historias que ningún otro periodista se atrevería a investigar, buscarás un oscuro secreto en el corazón del manicomio del monte Masif. Sobrevive tanto tiempo como puedas y regístralo todo. No eres un luchador, así que para moverte, pon los horrores del monte Masif y revelar la verdad, tus únicas opciones serán correr, ocultarte o morir. Bueno... He estado probando fuera de cámara por el tema de que se viera que he grabado bien. No he grabado nada. Como veis pesa 10 megas. Así que vamos a darle nuevo. Y ya está. Odio los tiempos de carga, en serio. Ahora mismo estoy solo en casa. En esta ocasión veis que tengo puesto un foco para que se me vea algo mejor y así podéis ver mis reacciones de miedo. Son las 23 y 26 de la noche. Y os dejo escuchar la radio. Y si estás tarde de noche, podrás ver unos helicópteros de bajos de volcán cerca de Silverthorne y Leadville. Parece que los servicios de Arapaho de la Arapaho estarán para una infestación de los helicópteros de Globos. Pero mantén todos los vecinos y los niños en la puerta entre las horas. Como veis, una conversación un poco trascendente que según nos acercamos a lo que viene siendo el manicomio, pues no perdemos la señal. Y ahora vamos a adentrarnos en esta mierda de manicomio que tiene pinta de ser enorme. Y poco protegido porque la garita está vacía. Vale, ya muevo la cabeza. Y aquí quedaos con la idea de la cámara, las pilas y este documento confidencial. Sé que no me conoce, pero debo hacer esto rápido. Podrían estar vigilándome. Trabajé durante dos semanas en las instalaciones de sistemas psiquiátricos Murkoff. En el monte Massif, como consultor de software. Me temo que estoy quebrantando un montón de acuerdos de confidencialidad, pero que les jodan. Están ocurriendo cosas terribles. No lo entiendo, soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los doctores hablaban de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos. De algo que habían encontrado en la montaña y que les había estado esperando. Y que les había estado esperando. Murkoff está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas. La verdad tiene que salir a la luz. Vale, entiendo que Murkoff es algún tipo de internacional o hombre rico que por hacer experimentos está lucrando. Vale. Muy importante, esta cámara que va a pilas, aparentemente doble A creo que es. Y esta cámara va a ser lo que nos salve el culo. Tiene visión normal y visión nocturna para ver por la noche. Y atentos a la barra de pilas que tiene arriba. Que vamos a estar aquí buscando muchísimas pilas y queremos sobrevivir en este juego. Nada, a ver, los objetivos se han actualizado. Panel táctil. Notas, nada. Documentos, el informante. Vale. Pues ya está. Vale, ya básicamente se cierran las verjas y no nos dejan salir. Que bien. Pues nada, ya no tenemos escapatoria. Ya tenemos que meternos dentro. A ver aquí en la garita. Joder, que más se entra, ¿no? Quiero meterte. ¿En serio no me dejas meterme? Ah. Coño. Aquí hay algo que puedo hacer. Vale. Con el círculo me agacho. Triángulo. No sé si apago la cámara. Enciendo, ¿qué hago? Vale. Ah, con la cruceta hago zoom. Vale. Mira. Clasificado. ¿Y qué hago yo con esto? Vale. Dejo de grabar. Y no puedo coger documentos este clasificado. O llevarme a la brujita. Al gato... El gato volador. No. No puedo hacer nada. Ok. Pues nada. Supongo que nos tendremos que meter para adentro. Vale. Para abrir rápido una puerta, pulsa cuadrado. Para abrir despacio puertas, mantén pulsa cuadrado y muévese hacia allá. Venga, despacito. Pulsa R1 para usar la videocámara. Vale. Evento registrado. Contemplar este lugar hace que me sienta enfermo. El mánico vio del monte Masif cerró sus puertas en 1931 entre escándalos y secretismo gubernamental. Y sistemas psiquiátricos Murkoff volvió a abrirlas en 2009, disfrazándolo de organización benéfica. Los móviles pierden la cobertura de repente a un kilómetro y medio del hospital, pero más que pérdida de señal parece cosa de inhibidores. La corporación Murkoff tiene un largo historial de rentabilidad disfrazada de caridad, pero nunca en suelo estadounidense. No sé qué piensan obtener en este lugar, pero tiene que ser algo importante. Puede que esta historia sea la que por fin acabe con esos cabrones. Vale. Solo señalan notas a Tulibeta cuando las videocámaras estén levantadas. Vale, he visto pasar ahí un tío. Se ha apagado. Estaba ahí. He visto. Hay gente viva adentro. Entiendo para correr el E1. Entiendo que esto está cerrado, ¿no? Tiene un bondito candado ahí. No entiendo que esta puerta también. Vale. Viene el Jeep este. Podemos entrar. Es un puto blindado, yo que sé. O sea, este debe ser el inhibidor. Sí, tiene pinta de ser los inhibidores de señal. Vale. Vamos a ir por la puerta principal, que me da que no vamos a poder entrar. Vale. No se abre. Vamos por el otro lado. Que estaba la... La ventanita encendida estaba ahí arriba. Lo que no sé es cómo coño voy a subir. Bien. Círculo para agacharte e incorporarte. Joder. ¿Cómo habrán levantado esto de aquí? Guardando. Con la videocamera activa, puedes acercar y alejar la cámara. Sí. Ya lo sé. Mira, ahí hay... Una ventana abierta por la cual puedo colarme a través del andamio. Vale. Entiendo que esta puerta de aquí no se abrirá. No sea tan fácil, ¿no? Cerradita. Vale. Supongo que el miedo empezará cuando me meta dentro del manicomio. Porque aquí no hay nada más, ¿no? Vale. Para soltar en el agujero pulsa X mientras tenemos hacia adelante. Ok. Bueno, de momento... Esto es fácil. Aunque me da que dentro va a haber tropecientas mil trampas mortales. Vale. Esta es la ventana en teoría en la cual nos podemos colar. Que casualidad que se va la puta luz. ¿Cómo pongo yo esto? ¿Cómo era? ¿Puedo poner la visión nocturna? Ah, vale. Ahora me lo dicen, ¿no? Con el puto R3. Joder, ya se va a mirar toda la vida que ha gastado. Son pantallas. Espacito. Vale, aquí hay algo. Eso parece un archivo, ¿no? De algo. Vale. Y aquí adentro hay algo. Una puta chimedida, ya está. Entiendo que la visión nocturna gasta mucha pila. Vale, aquí hay... Atranca la puerta. Y aquí también. ¿Cómo no? Tenía que haber un cura. Vale. Por aquí entra luz. Esto es como una guapeta. ¿Qué cojones? Madre mía. Microso esto que me ha dado por los putos cascos. Vale. Y ahora que estamos aquí, ¿y ahora qué hacemos aquí? Para colarte, muévete hacia el agujero. Vale. Por el huequecito. Vale. Aquí ya vemos que ha habido... Restos de sangre. Ya el Maire está dando por saco. Vale. Tenemos aquí un puto ordenador. Sí, tienen ordenadores. Y tienen cosas. Uh. Hostia. Pila. La luz infrarroja de la videocámara. Eso parece confidencial, ¿eh? Esto yo lo tomaría como confidencial. Sí, yo no me vas a dejar coger el puto... Notas. No. Documentos. Esto es un puto documento, ¿no? Yo qué sé. Lo mismo... No aprendí aún a coger documentos. Luego, cuando termine de grabar esto, pues ya miraré un poco. A ver si es que tengo que usar algún botón o alguna combinación específica de botones para coger esos documentos. Pero hay que ver que este documento está para coger. Pero no tengo ni puta idea de cómo cogerlo. Vale, pues seguimos el rastro de la sangre. Y el extinto no lo puedo coger tampoco. Vamos a abrir despacito. Vale, voy a hacer aquí... Como están dando por saco estos tíos, lo que voy a hacer es coger... Ajustes. Desactivar las notificaciones. Perdonad, chicos. A ver... Notificaciones... Ninguna. Y ya está. Perdonad por el corte. Pero es que están dando por saco las notificaciones. Se cree que es divertido. Venga, estos sí son documentos. A ver... Sistema Psiquiátrico Murkoff. Proyecto World Rider. Monte Massif. Colorado. Número de expediente 174. Iniciales del paciente. VPH. Billy. Fecha de consulta. 14 de 2012. Fecha de consulta inicial. 12 de 4 de 2009. Edad 19 años. Masculino. Médico de seguimiento. Doctor Carl Houston. Dictado, pero no leído. Estado de la terapia. El paciente afirma haber progresado a estados de sueño de lúcido autodirigido. Se observa una actividad del motor morfogénico sin precedentes. Continúa la fase 4 del programa hormonal. Diagnóstico. La espirometría no revela acumulación bronquial. ¿Qué cojones es esto? La centrifugadora para hematocritos tampoco pudo separar los eritrocitos. Muy preocupante. La resonancia magnética reveló un ciclo REN-NREM arritmico. Risa en estado NREM. Nota de la entrevista. Billy preguntó por el estado de la demanda de su madre contra Morkov y el manicomio. Esto supuso un fallo de seguridad catastrófico. A pesar de que Billy afirma haber descubierto la verdad en los sueños de sangre de la rata de Trager. Nota. El único Trager que aparece en los registros de la compañía Richard Trager. Es Richard Trager un ejecutivo de investigación y desarrollo. Todos los enfermeros y el personal de seguridad deben ser interrogados y habrá que mejorar la cobertura de las cámaras de vigilancia para incluir biometría analítica. Sistema psiquiátrico Morkov, proyecto Wild Rider, monte masif, colgado. Vale. Entiendo que aquí está el teléfono descolgado y no puedo hacer nada con él. Pues nada, seguimos las pisadas de sangre. Uuuh, que se cierra el baño solo. No me mola, pero eh. Y esto no sabría, ¿verdad? Hay alguien ahí adentro. Vale, si hay gotera de sangre es que hay un montón de cuerpos ahí arriba. ¿Qué coño es eso? Esto no puedo abrirlo, ¿no? La puta nevera. Esto no puedo abrir tampoco. Y aquí. Voy a pulsar X. Vale, por aquí no vamos a ningún lado. Y andamos por aquí. ¿Cojones? ¿Cuál raíz es? Por aquí no vemos nada. Vale, hemos visto a un tío correr ahí al fondo. Hemos llegado a un ala nueva. Entiendo que esta nos abrirá. Y que el único lado que podemos ir es por la puerta esta de aquí. Despacito y con buena letra. Vale, hay un cuerpo. O algo en el suelo. No había aquí un cuerpo. Ah, esto. Otro cadáver. Madre mía. Madre mía. La caldia, la biblioteca. Que así no se usan los libros. Hostia, coño, no caballos. Tío. Puedes encenderte a ellos. Y debes esconder. Las portas principales se abren desde la sala de control de seguridad. Tienes que salir de este puto infierno. Tienes que salir de este puto infierno. Y ha muerto ahí, totalmente empalado. Vale. Mientras esto, pues nuestro personaje normal que vaya con respiración entrecortada. Pues dice, ¿qué cojones? ¿Dónde coño me he metido? Aquí hay documentos tachados en el suelo. Madre mía, cómo gastamos la pila, eh. Lo que no sé es cómo podemos cambiar luego la pila. Lo cual ha sido un dato interesante según se va gastando. La misma. Vale. Entiendo que ahora en notas hemos conseguido... Estoy dentro. Ah, estoy dentro. Hay cadáveres por todas partes. Sangre. Marcas de quemaduras. Las cabezas se alinean como botellas tras la barra de un bar. Los cuerpos de los científicos de Murkoff cuelgan del techo. En sus tarjetas de identificación pone el sistema de investigación avanzada a Murkoff. El modus operandi de Murkoff siempre ha sido obtener beneficios a través de la explotación de supuestas obras benéficas. A la mierda del tercer mundo. Mil millones para el bote. ¿Cómo pudo pensar Murkoff que ganaría dinero con un edificio lleno de chalabos? ¿Hay algún tipo de policía de las fuerzas especiales ensartado como un cerdo en un asador? Me dijo que salía cagando leches de aquí y luego la palmó. Habría preferido recibir un consejo cuando todavía podía salir por donde entré. Gracias. Era obvio, ¿no? Bueno, mejor yo creo que es ir agachadito. No vaya a ser que desveremos nuestra presencia. Vale, pero ahí está oscuro. Pero yo creo que deberíamos ir por aquí. Vale, en la puerta se abre. Vale, pilita. Batería recogida. Vale, ¿y cómo cambió la pila de la cámara? Supongo que me lo indicarán a después. Vale. ¿Esto se abre? No. Por ahí no se puede ir. Esto está tapeado. Roto. Pues vamos a poner el cohuaco que podemos ir. Que es este. ¿Qué cojones es eso? Que me tira por la ventana. Puto engendro, tío. ¿Y tú quién eres? Ah, entiendo. Dios te ha... Ya has enviado de mí y me has enviado un apóstol. Protégete, hijo mío. Tienes una misión. O sea, este es uno de los locos. Para verte parte una costilla por lo menos. Con la caída. Nuevo objetivo. Escapa del manicomio. Hace el control de seguridad para desbloquear las puertas principales. Los objetivos se actualizan de... Eh, aquí. Sí, sí, nada a la derecha. Lo mismo. Bueno, da igual. No potizar ningún cristal de estos como arma ni nada. Ya este le han... He sacado las tripas. El guarda está muerto. Otro guarda muerto. Qué guapo estás, eh. Vale. A ver, documento. Corporación Murkoff. Oficina de Estados Unidos. Orden de expropiación. Número expediente. Patatín, patatán. En el asunto de expropiación del centro psiquiátrico del Monte Massif. Sistemas psiquiátricos Murkoff. Parque Natural del Monte Massif. Carretera Comarcal 112. Seguridad severa Murkoff SSM. Ha presentado una declaración esquita ante la Junta Directiva. Pues tiene motivos para creer que puede producirse un fallo de seguridad catastrófico en el centro psiquiátrico. Con peligro inminente de contaminación del entorno. Consideramos que la declaración y el testimonio ofrecen pruebas suficientes para exigir acciones urgentes por parte de SSM y que fundamentan la emisión de esta orden. Por la presente se le exige que otorgue a SSM pleno acceso a todas las instalaciones y que transfiera toda la autoridad a sus agentes. Aceptar este documento, usted o cualquier familiar vivo desiste de cualquier litigio contra la Corporación Murkoff o sus filiales. Por las acciones de SSM y por las circunstancias que exigieron su actuación sin portar la responsabilidad. Se están salvaguardando las espaldas. ¿Vale? Eso está cerrado. También está cerrado. Todos los ordenadores. Joder, le falta la cabeza, tío. Mira este. Y esto no se abre, ¿no? Esta es la puerta principal. Y no se abre. Vale. Por aquí hay algo. Tenemos el walkie-talkie y unas pilas. Vale, el walkie-talkie no me deja cogerlo. Vale. Y en serio, ¿y cómo he cambiado las pilas de este chisme? Ah, dándole el triángulo. Vale, vale. Joder, pues me voy a esperar un poquito más para agotar un poquito más la batería. Joder, la que han diado aquí. Yo voy grabando todo. Que quede un documento fílmico del desastre que ha habido aquí. De la que han liado. Pardísimo. Madre mía, ¿quién va a responsabilizar a todas estas muertes? Puto charco de sangre. Mira, ahí hay un documento o algo. A ver. Documento. Proyecto World Rider. Informe sobre el estado del paciente Chris Walker. Sistema psiquiátrico Murkoff. Proyecto World Rider. Patipatatán. El sujeto Walker. Fecha de consulta. 28 de 5 de 2013. Consulta inicial 28 de 9 de 2011. Edad 32 años. Sexo masculino. Médico de seguimiento. Doctor Rudolf Wernike. Anotación del doctor Walsh. Estado de la terapia. Actividad del motor morfogénico. Estabilizada a unas 2000 ppm. No tengo ni puta idea de lo que es. No es seguro avanzar más allá del programa hormonal de fase 3. Diagnóstico. La espirometría muestra acumulación bronquial leve intermedia. El escáner de RM coincide con los sueños descritos por el paciente. Notas previstas. Walker estuvo maniatado durante la entrevista a causa de sus automotivaciones. Joder. Las restricciones se han tenido que modificar para adaptarlas a su enorme tamaño. Las amplias erupciones cutáneas concuerdan con la actividad celular fallida del motor morfogénico. Dice que la piel arrancada de su frente le permite ver las cosas con mayor veracidad. Parece haber tenido alguna experiencia infantil con lagartos tuátras y sus ojos parientales. Ha mostrado ansiedad con respecto a su carne, específicamente alrededor de los labios y la nariz. Los enfermeros tienen instrucciones de observarlo para evitar que siga automotivándose. Los traumas mentales que sufrió mientras estuvo destinado en Afganistán parece estar retrasando el avance de la EM. Su fijación predominante amplificada por la terapia parece ser una exageración maniática del protocolo de seguridad militar. Se recomienda encarecidamente continuar con restricciones físicas y químicas. Entiendo que este es el tío que nos ha tirado por el balconcito. Aquí otro ordenador. Todos los sistemas operativos han caído por lo que parece ser. Vale, ahí hay un tío con silla ruedas. Esto no se puede abrir, ¿verdad? Hola abajo, ¿qué tal? ¿Está vivo? Se mueve. ¿Por qué te mueves? Hola. ¡Ey! Hola. Le dan espasmos raros a este tío. Mira, están viendo la tele. ¡Oh, qué bonita programación, eh! A ver, notas. Hombres rotos y un canal de estática. Hay un grupo de hombres rotos mirando un canal de estática. Aparecen pacientes. Sobrevivieron a lo que fuera que ocurrió en este lugar, pero no hay nadie en casa. Estar aquí. A lo mejor. Hostia, este es el que se automutilaba. Se arrancaba la piel. Bueno, pues os dejo ahí. Estaréis entretenidos, eh. Esto no se abrirá, por cierto, ¿no? Solo nos queda un solo camino, ¿qué es este? Vale, hay un tío maniatado ahí al fondo. Vale. Aquí no hay nada. Aparentemente. Y tiene una nota. Pulse acuadrado para recoger la llave electrónica al control de seguridad. Bueno. Pues mira, como llevamos ahora mismo 32 minutos, voy a cortar aquí el vídeo, más que nada para que no se haga excesivamente largo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale me gusta, suscríbete, comenta y esas cosas que es gratis siempre se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video